El dilema humano. Una mirada a Romanos 7. En la Biblia, Romanos 7 nos presenta un dilema que todos compartimos. Este capítulo es una reflexión profunda sobre la condición humana. Describe la lucha que ocurre dentro de nosotros. Una batalla constante y a menudo dolorosa. Es una batalla entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, entre lo que sabemos que está bien y lo que nuestros deseos carnales nos dicen que hagamos. Esta dualidad es una parte intrínseca de nuestra naturaleza. Pablo, el autor de Romanos, nos habla con sinceridad y transparencia. Reconoce lo difícil que es vivir una vida que le agrade a Dios. Una vida que esté en armonía con nuestros valores más profundos. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, muchas veces fallamos. Nos encontramos en una lucha constante contra nuestras propias debilidades. Romanos 7 nos recuerda que no estamos solos en esta lucha. Todos enfrentamos estos desafíos internos. Esta lucha interna es algo que ha existido siempre desde tiempos inmemoriales. Es una realidad para gente de todas las culturas y en todas las épocas. No importa quiénes seamos o de dónde vengamos. Romanos 7 nos da las palabras para entender nuestras propias dificultades, para encontrar un sentido en medio de la confusión. Nos ofrece una guía para navegar nuestras luchas internas y alcanzar una mayor comprensión de nosotros mismos. La lucha interior. Carne y espíritu. Una batalla constante que todos enfrentamos en nuestra vida diaria. Romanos 7 describe la batalla entre la carne y el espíritu. Una lucha que es tan antigua como la humanidad misma. La carne representa nuestros deseos egoístas y mundanos, aquellos impulsos que nos alejan de lo divino. El espíritu, por otro lado, se refiere a nuestro deseo de seguir a Dios y vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Esta lucha interna puede ser agotadora, drenando nuestra energía y determinación. A veces sentimos que estamos progresando, avanzando hacia una vida más espiritual y plena. Otras veces, somos arrastrados por nuestras debilidades, cayendo en viejos hábitos y tentaciones. Pablo describe esta experiencia como una ley en nuestros miembros. Una fuerza constante y persistente. Una fuerza que nos arrastra al pecado, incluso cuando no queremos pecar, creando un conflicto interno. Es importante entender que esta lucha no nos define, sino que es parte de nuestro crecimiento espiritual. No somos malos por naturaleza, sino seres en constante evolución. Simplemente estamos librando una batalla, contra nuestras propias inclinaciones, buscando ser mejores cada día. Romanos 7 nos recuerda que hay esperanza y que con fe y perseverancia podemos superar esta lucha. Reflejos de la naturaleza. Metáforas del conflicto. Podemos ver reflejos de esta lucha interna en la naturaleza. Observa la semilla que lucha por salir de la tierra dura. Es una imagen poderosa de nuestra propia lucha por crecer espiritualmente. A veces el camino parece bloqueado por obstáculos, o piensa en el río que fluye hacia el mar. Su curso puede ser desviado por rocas y curvas, pero siempre encontrará su camino. De la misma manera, nuestro viaje espiritual puede ser difícil, pero con la ayuda de Dios llegaremos a nuestro destino. Romanos 7 nos lleva a una conclusión vital. Necesitamos ayuda. No es una simple lucha, sino una batalla constante que enfrentamos cada día. No podemos ganar esta batalla solos. La fuerza humana no es suficiente para vencer las tentaciones y desafíos que se nos presentan. Necesitamos la intervención divina de Jesucristo. Su poder y amor son esenciales para nuestra victoria. Él es la clave para superar la lucha entre la carne y el espíritu. Sin su guía estamos perdidos. Cristo ofrece perdón por nuestros errores. Su misericordia es infinita y siempre está disponible para nosotros. Nos da la fuerza para resistir la tentación. Con su ayuda podemos mantenernos firmes en nuestra fe. A través de su sacrificio en la cruz nos liberó del poder del pecado. Su sacrificio nos da una nueva oportunidad. Cristo nos ofrece una nueva vida. Una vida llena de esperanza y propósito. Una vida caracterizada por la paz, la alegría y la victoria sobre el pecado. Con Cristo cada día es una nueva oportunidad para vivir plenamente. Romanos 7 puede parecer un capítulo desalentador. Nos enfrenta a nuestras propias debilidades. Sin embargo, no es un mensaje de desesperación, sino de esperanza. A través de Cristo podemos experimentar la verdadera libertad. Libertad del poder del pecado. Libertad de la culpa y la vergüenza. Libertad para vivir una vida que agrade a Dios. Romanos 7 nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha. Cristo está con nosotros, listo para ayudarnos a vencer. Su amor y gracia son suficientes para superar cualquier obstáculo.